¿Contentos del regreso? Realmente muy felices, era un regreso que estábamos esperando. Era muy movilizante venir durante la semana pasada, preparar todo para dejar listo y ver que la escuela todos estos meses ha estado vacía, sin movimiento, sin los chicos. Así que bueno, listos para arrancar esta segunda etapa del año. Bueno, nos hemos visto muy ordenaditos, ingresando por cada uno de los grados. Excelente, los papás, las familias de la escuela Ricardo Rojas nos ayudan muchísimo en la formación, manteniendo el distanciamiento, las docentes también, así que bueno, estamos más que listos. ¿Cómo ha sido tener la virtualidad con los tres chicos en tu casa? ¿Han podido hacer clases virtuales o no? Y algo, algo sí. Difícil, muy difícil, pero han hecho por lo menos chicos. Sobre todo para el más pequeñito, me imagino, ¿no? Sí, que le cueste el más chico. Bueno, pero, ¿a qué grado vas? ¿A sexto? Sí, voy a sexto ahora. Es decir, ¿estás prácticamente terminando la primaria? Sí, estoy terminando. ¿Extrañabas a tus compañeros? ¿Extrañabas venir a la escuela? Sí, pero el año anterior no venía acá yo, iba a otra escuela. Por eso comencé sexto acá. Comenzaste sexto acá. ¿Y vos, digo, estás con ganas de volver a la clase? Sí, es verdad, tengo ganas de volver a la clase. ¿A qué grado? A quinto. A quinto grado. Con tus nuevos compañeros, digo, me imagino que estás contento de verlos nuevamente. Sí. ¿Y a la señorita también? Sí, también. Tomar la fiebre, el alcohol en gel para esta alumna que está por ingresar. Y bueno, estamos precisamente con este ingreso contento como papá. Buen día. Buenos días. Sí, contento, muy contento que vuelan las clases. ¿Se hizo difícil tener clases virtuales en medio de la pandemia? Sí, bastante difícil, bastante difícil. Pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, y esto de volver a las clases es toda una esperanza. Sí, ojalá que todo cambie para bien y ya se termine esto. Bien, gracias. ¿Cómo, papá? ¿Contento? Sí, muy contento de ir a para que vuelan un ciclo. ¿Te costaron las clases virtuales? Sí. ¿Sí? ¿Con qué te conectabas? ¿Computador o celular? Celular. Con un celular. Bueno, ¿y alguna materia en que estés medio flojo? ¿Matemáticas, lengua? Matemáticas. Matemáticas. A recuperarme, amigo, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video.